Ya son 12 muertos de 21 heridos, las víctimas del accidente de tránsito registrado en Morona, Santiago. Recordemos que el bus de la cooperativa Rayo de Luna se precipitó hacia el río Colorado mientras cubría la ruta Macastaysha. El COE provincial se reunió este lunes y pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarar en emergencia el sistema vial de esta jurisdicción amazónica. Las frías cifras del accidente del bus de la cooperativa Rayo de Luna número 17 cambiaron. Sus resultados variaron y es que los heridos que quedaron del trágico volcamiento hacia el río Colorado mientras cubría el pasado domingo la ruta Macastaysha se agravaron con el paso de las horas. Entre los muertos hay cuatro menores de edad. A este momento 12 fallecidos, una persona falleció después de la medianoche, 21 heridos y 8 que se encuentran en un estado crítico. En este momento están siendo atendidos, están siendo estabilizados para ser trasladados a hospitales de mayor potencial resolutivo. La tesis de que la pérdida de pista del bus habría sido por exceso de velocidad se mantiene. Se pide que este accidente mortal se sancione y de manera ejemplarizadora. Hacemos un llamado al señor gobernador, agencia nacional de tránsito de nivel provincial, también que nos colaboren en el control porque la verdad los que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos somos nosotros. Los últimos accidentes ocurridos en una semana en esta provincia amazónica que dejan 29 fallecidos obligan a que deben revisarse las frecuencias para evitar correteos que terminan al final siendo fatales. Es una de las resoluciones tomadas por el COE provincial reunido de emergencia este lunes, donde se pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas declarar en emergencia el tema vial en Morona, Santiago. Necesitamos la señalización vial. Nosotros necesitamos el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tránsito en Morona, Santiago, los agentes policiales para el respectivo control. Los cadáveres fueron retirados de la morgue de Sucúa por sus familiares para darles sepultura, informó Edwin Fernández. Gracias. Gracias.